Que baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza Toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente Vamos, cumbia, cumbia, cumbia ¡Vamos! Perruchy y Oscar Cush Ahora si es cumbia, eh ¡Saur! ¡Baila la cumbia país! ¡Saur, saur! ¡Intrusos por la noche! Que si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, copia a mi compás Que si tú quieres que te enseñe a gozar Entra a mi cuartito que te voy a enseñar Entra todo el cuartito y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos la vueltita, vamos las intrusas! ¡Saur! ¡Sentra la cumbia bonita! ¡Báilalo, báilalo! Y digo goza, goza Toda la noche Baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia ¡Saur! Y goza, goza ¡Bienvenidos a una super noche de viernes! ¡Gosa, goza! ¡Intrusos especial! Con ustedes, los maestros de ceremonia Adrián Bayárez ¡Robrigo Lucic! ¡Bien! 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 Si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Que si tú quieres que te enseñe a gozar, entra en mi cuartito que te voy a enseñar. Y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va a enloquecer. Que tú bailarás, tú bailarás. La danza de la luna que te va a... Vamos, la vueltita, la vueltita, rojo. Vamos, huev, 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 huev. ¡Chao! ¡Revienta la bailanda, Díaz Cacho, dale! ¡Gosa, goza, goza! ¡Bueno, Dario, que sí, baila, baila! ¡Gastón!